Música A ti yo quiero cantarte, para poder demostrarte, y así poder comprobarte, como es la rumba en Cali Toda su gente bonita, sale para disfrutar, las noches que son sabrosas, las noches que son salseras, así es la rumba en Cali Cali tiene su pimienta, Cali tiene su sabor, ciudad de mujeres bellas, de buena rumba y de vacilón Cali tiene su dulzura, de la caña su sabor, ciudad de mujeres bellas, de buena rumba y de vacilón Cali en las noches es un vacilón, Cali en las noches es un vacilón, se formó la rumba, se formó el rumbón Cali en las noches es un vacilón, ay tomando guaro y tomando ron Cali en las noches es un vacilón, mira sus bellas mujeres que lindas Cali en las noches es un vacilón, ay pero pero que Cali es Cali si señor Cali en las noches es un vacilón, si hay buena rumba, usted está en Cali Cali en las noches es un vacilón Oye, ya sabes que llegó, la fuga Jerry Franceschi, oh oh va, oh oh va, vuélvete Oye Galleta, y en las sesenta y seis, y en Alameda, se formó el vacilón Ja, ja, si se respeta Cali en las noches es un vacilón, ven pa' que goce su feria Camara, tierra de mujeres bellas Las galeñas son como las flores, oiga mirea Ven pa' que goce su feria Y yo te digo, la mejor de América Tierra de mujeres bellas Ok Mira, vamos a la calle a gozar Uy si, con todas las mujeres bellas que hay en Cali Cuida, toda la feria Hey, 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 hey Cali en las noches es un vacilón En el distrito y en Menga, se goza mejor Cali en las noches es un vacilón Salsa, salsa, salsa pa'l bailador Cali en las noches es un vacilón Vete pa' Cali Nos vemos en el calzón Pa' gozar Cali en las noches es un vacilón Cali en las noches es un vacilón Con todo las mujeres bellas Cali en las noches es un vacilón Si lo vete, te digo, la mejor de América